Música 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 ¿Qué fue? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Joda! ¡En! ¿Cuánta última línea vale? ¡Ven! ¡Llegas! Se marcha, se marcha ¡Que sepa Host tella! ¡Ven! ¡Llega, niega! ¡Llega, pelota! ¡Llega! ¡Dale! ¡Bien! Marca, 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 raya. Mira, Andrés, tú no quieres marcar a nadie, no. Tú no vas a marcar, tú no vas a marcar, ¿verdad que no? Mira, Andrés. Mira, Andrés, tú no vas a marcar a nadie, no. Mira, Andrés, tú no vas a marcar a nadie, no vas a marcar a nadie, no vas a marcar a nadie, no vas a marcar a nadie. Márcalo, márcalo. Mira, ¿qué haces tú marcando aquí abajo? ¿Qué haces tú marcando aquí abajo si las primeras líneas son estas? Ah, parece que la pelota todo el tiempo pasa para allá abajo. ¡Viva la pelota! ¡Rápido! ¡Ah, bueno! ¡Joda! 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 Atrás de mí, atrás de mí. La segunda línea, la segunda línea arriba en la mitad de la cancha. La segunda línea, la segunda línea, la segunda línea arriba en la mitad de la cancha. La segunda línea, la segunda línea arriba en la mitad de la cancha. La segunda línea, la segunda línea arriba en la mitad de la cancha. La segunda línea, la segunda línea arriba en la mitad de la cancha. La segunda línea, la segunda línea arriba en la mitad de la cancha. La segunda línea, la segunda línea, la segunda línea arriba en la mitad de la cancha. La segunda línea, la segunda línea arriba en la mitad de la cancha. La segunda línea, la segunda línea arriba en la mitad de la cancha. La segunda línea, la segunda línea, la segunda línea, la segunda línea arriba en la mitad de la cancha. ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! ¡Un minuto de juego! ¡Un minuto de juego! ¡Un minuto! 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 ¡Saca tú, Carlos! ¡Saca tú, Carlos! ¡Saca tú, Carlos! ¡Saca tú, Carlos! ¡Saca tú! ¡Continá ahora! ¡Continá ahora! ¡Continá ahora! ¡Lo está agarrando! ¡Lo está agarrando! ¡Lo está agarrando! ¡Colectiva! ¡Sí! ¡Está enviando por al huevo, hijo! ¡Saca, Carlos! ¡Saca, Carlos! ¡Lealos que cruces! ¡Cortina con Engelbe! ¡El huevo! ¡51 de huevo! ¡Baja! ¡Baja! ¡Marca! ¡Marca una buena vez, pues! ¡Bien! ¡Vete, Cadore! ¡Vete, Cadore! ¡Vete, Cadore! ¡Vete, Cadore! ¡Ayuda, ayuda, ayuda y habla! ¡Treinta! ¡Vete! ¡Vete! ¡Tres! ¡No! Juega, juega Cinco Cinco Segundos A continuación A continuación A continuación Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ciadate con él! ¡Ayuda Denny! Gracias. 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 ¡Llega! 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 ¡Lle Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Bien! ¡Ayuda! ¡Luís! ¡Luís! ¡Luís, no hubiera que estudiarse! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Biense la defensa! ¡Gracias! ¡Cómo que no la reciba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Defensa, defensa! ¡Defensa, defensa! ¡Gracias! 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 ¡Cortas! ¡Cortas! ¡Hacelas! ¡Devuélvela! ¡Gracias! ¡Minuto de juego! ¡Gracконано, sube! ¡Gracias! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Corrió 38 de juego Marca lo que no reciba Juega, juega 20 juegos Jau, jau, jau 10, 10 3 segundos ¡Gracias! 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 ¡Tiene el control! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Pico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felma, defensa! ¡Felma! ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡Caní! ¡Gracias! Arriba. Inventan vainas. Inventan vainas. Lleva tu pelota tranquilo. No, cựcisine nosазывan. Te conformas, cabrón, veilas. El Lleva, cabrón, juiciosas. K tambien eran producidas. Puber y coja el cumpleo. Alnajuven. Puta, alba. No puedes. Un am celui, un amén. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Mini mortal, güéros, no juaron! ¡Mini mortal una ofensiva! Mira cuánto queda... ¡Minute el hueco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataque el hueco! ¡Abajo! ¡Cuarenta! 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 ¡Viensin! 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 ¡Cuarenta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! 27 queda. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Juega! 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 ¡Para que salga! ¡Juega! ¡Pan diez! ¡Hijo, tranqui! ¡El veinte! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No paga cada uno sin pelota! ¡Sin pelota! ¡Sin pelota! ¡!* ¡Sin pelota! L'alte... L'alte, l'alte... ¡Gracias! ¡Gracias!